Bienvenidos, a continuación vamos a ver cómo se revisa su contrato y cómo se genera el cargue de facturas o cuenta de cobro. Dentro de su perfil encuentra la opción mis procesos y en ella mis contratos. Al final de los datos de cada contrato encuentra la opción detalle. Esto lo lleva a la información relevante del contrato como condiciones, bienes y servicios, documentos del proveedor, documentos del contrato, información presupuestal, ejecución del contrato, modificaciones del contrato e incumplimientos. En este caso nos centraremos en la opción de ejecución del contrato. Para subir un documento al sistema use el botón crear. Una vez diligencie todos los datos anexe el pdf de la cuenta de cobro. Si son varios documentos deben ir en el mismo pdf, recuerde también tener a la mano los datos necesarios para diligenciar la información de la cuenta de cobro o factura. Al terminar el proceso verifique que su documento aparezca en el plan de pagos. Espero este vídeo haya sido de su agrado. Cualquier duda puede consultarla con su coordinador de proyecto.